Titanes, ¿dónde está la amenaza? ¿Amenaza? ¿De qué hablas? ¿Qué? ¿No me necesitaban? Sí, para traer camarones. Gracias. ¡Comeremos camarones! ¡Oh, sí! Oh, no. Tienes que probar uno, viejo. Estos pequeños amigos son deliciosos. Ese pequeño amigo era mi compañero. Camarón y Aqualad. Era un poco descontrolado, pero siempre hacía bien su trabajo. ¡Tu compañero está delicioso! ¿Así que tus compañeros siempre se comen a los amigos de otras personas? Solo cuando están hambrientos. De otro modo, son bastante geniales. Especialmente Raven. ¿El chico con la capucha? ¡No es un chico, viejo! ¡Hey! ¡Mira eso! Ella es muy oscura, lo que es genial. Pero también tiene esa luz dentro, ¿sabes? ¡Qué lástima que siempre se haga la difícil! Voy a hablarle. ¿Lo harías? Sin duda eso podría ayudarme mucho. Hola. Hazlo, viejo. Hazme quedar bien. Tu túnica es absolutamente increíble. ¿Qué? ¿Qué? Resalta esos ojos maravillosos. Amigo, deja de hablar. ¡Sí! ¡Deja de hablar, amigo! Puedo ver que no eres como los demás. Lo que estás haciendo no funcionará. Y si funcionara, no podrías manejar esto. Soy muy intensa. Esta noche, tú, yo y el mar. Como sea. ¿Qué? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué acaba de pasar? Aquala te invitó a salir a Raven en tu cara. ¡Eso fue cruel! Pero es tu culpa por confiar en un pirata. Sí, espera, ¿qué? ¿Por qué pensarías que él es un pirata, Cyborg? El sujeto viene del océano. ¿Y...? ¡Es un pirata! ¡Dile Star! No sé lo que es un Pairata. ¡Pairata! ¡Amiga, estás loca! Un pirata es un bucanero que tiene una pata de palo, con un sombrero, parcha en el ojo, sucia la barba, el loro en el hombro, te empuja por la borda, busca tesoros y habla gracioso. ¡Oh! Y acabas de ver a uno robar a la chica de bestia. ¡Un pirata se robó a mi chica! ¡No! 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 ¡No!